Hola a todos, en este vídeo os presento una herramienta que he recibido de CN Direct. Es una pinza amperimétrica. Vamos a ver el producto. El mismo tiene display de tres dígitos, mide amperios en corriente alterna hasta 600 amperios, tiene medida de voltaje en corriente continua hasta 500 voltios, en corriente alterna hasta 500 voltios, de resistencia hasta 200 K, la resistencia es un poco baja el valor que mide, pero bueno, es un aparato de uso de emergencia y la verdad es que es muy pequeñito, muy fácil de transportar y demás, puede ser interesante. Y bueno, viene alimentado con dos pilas de 1,5 voltios. Vamos a ver cómo viene el mismo. Viene con funda. Las puntas de prueba, las mismas vienen aisladas en la parte inferior, cosa que es bastante importante, por el tema de riesgo eléctrico, ya digo, lo he comentado en algunos vídeos. El manual, la única pega es que viene en chino, pero bueno, inicialmente el aparato es muy sencillo de utilizar, por lo tanto, inicialmente el manual no tendremos que usar el mismo. Y nada, esta es la presentación que trae. Vamos a quitar el envolitorio. Y procederemos a comprobar el mismo. El aparato viene sin pilas, por lo tanto las pilas las tenéis que poner vosotros. Tiene punto LED para iluminar la zona donde vamos a conectar o donde vamos a trabajar, o sea, lleva linterna incorporada. Vamos a colocarle pilas al aparato. El mismo lleva dos pilas de tamaño pequeño, tamaño triple A, tal como vamos a ver ahora. Colocaremos la primera, segunda pila, volvemos a colocar la tapa. La tapa lleva tornillo, cosa que es bastante importante sobre el tema de que no se nos pierda la tapa, de que si el aparato lo maneja, bueno, lo maneja, lo toca algún niño que no pueda coger las pilas, que no pueda manipularlas. Ya digo, el tema del tornillo en el portapilas, en la tapa, es un tema bastante interesante. Ponemos en marcha el aparato. Tiene la función diodo para iluminación, que os comentaba antes, que la podemos dejar fija. Con el pulsador, tenemos el botón de hold, de congelado, y bueno, vamos a realizar una medida de una pila, por ejemplo. Ponemos en la escala de voltios, voltios en DC, en corriente continua, y procedemos a medir una pila. La misma inicialmente tiene 5 voltios, hay que tener en cuenta que el display es de 3 dígitos, nada más, pues por lo tanto no nos puede marcar los decimales. Nos estaría marcando 5 voltios aproximadamente. Una pila de 1 voltio nos la marcará como 1. A ver si consigo que se pueda ver, porque sujetar el aparato y probar la pila está un poquito complicado. Ahí la tenemos, es una pila que está baja de voltaje, pues por lo tanto nos da 1 oscilando, nos da 1 voltio aproximadamente. Ya digo, no tiene la parte de los decimales, ya que el display, al ser de 3 dígitos, nada más, está relativamente limitado. Está más pensado para medidas de intensidades altas y voltajes altos, que no para valores con decimales. Y nada, vamos a hacer la prueba de alterna. Lo ponemos en la escala de 500 voltios en alterna. Colocado el aparato en la escala de 500 voltios en alterna, comprobaremos una toma de enchufe. Y tenemos en la misma 237 voltios, 238, sin decimales, tal como os comentaba. El aparato no es un aparato que tenga una definición excesivamente amplia. Volviendo de nuevo a comprobar el voltaje de la pila, cambiaremos la escala a la escala de 500 y probaremos el botón de hold. De congelado. Ponemos el voltaje de la pila, pulsamos hold, separamos y nos da la medida para que podamos anotarla tranquilamente. Pues nada, ya que estamos, vamos a abrir el interior del mismo para ver qué tal es la placa interior. Es un aparato que para un uso cotidiano no es adecuado, es un aparato muy sencillo. Ya veis que el tamaño es muy pequeño, bastante manejable. La definición de escalas es pequeña, no tiene una escala profesional que tenga una gran definición. Pero como herramienta de emergencia para llevar en un rincón de la maleta como segundo medidor de emergencia. Para llevar en cualquier caja de herramientas y demás. Ya digo, es un aparato que puede ser interesante sobre todo por su bajo precio. Pues nada, quitaremos la parte de las pilas. Y vamos a ver el interior. Ya he quitado, o tengo medio que quitar, uno de los tornillos. El inferior ya lo tenía desmontado. Sacamos el tornillo superior, podemos sacar la tapa. Y nada, en el interior del aparato vemos un interior bastante limpio, bastante ordenado. Cosa que normalmente dice bastante del diseñador de la placa, que no tenga puentes aéreos y demás. Este puente aéreo que tiene es inevitable, ya que es propiamente el de la pinza. Por lo tanto, no queda más remedio de que esté situado por aquí. Y nada, lo que tiene el medidor es el microprocesador, una serie de resistencias y condensadores SMD, unos diodos SMD, resistencias de protección, condensadores y los dos puntos de prueba y la conexión para las pilas. Ya digo, es un medidor bastante sencillito, muy económico, lo más interesante del mismo es el precio, que es bastante bajo, su tamaño, que lleve el piloto LED incorporado, que lleve la función HOLD, porque suple un poco la pequeña carencia que tiene en cuanto a escalas de medida. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, un saludo y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo. Gracias por ver el video.